La verdad que hoy es un día de alegría, porque tantas críticas hemos recibido en el año 2015 cuando tuvimos esta propuesta, esa propuesta de escuchar a un montón de vecinos que tenían la inquietud de poder tener el hospital veterinario acá en Malvinas, Argentina, y hoy es una realidad. A menos de dos años de gestión, la verdad que es meramente satisfactorio y muy contentos todos, ¿no? O sea, de poder haber cumplido una promesa de campaña, pero por sobre todas las cosas, de poder seguir trabajando en consecuencia de cara a lo que los vecinos nos habían pedido y de muchos que quieren participar porque se preocupan, obviamente, por los animales. En principio, obviamente, esto cuenta con dos quirófanos, la sala de atención, bueno, un montón de prestaciones que se complementan a lo que ya había en zoonosis, que va a seguir funcionando en paralelo. Esta primera etapa, obviamente, se va a llevar y la atención va a ser hasta que se vayan complementando, ¿no? Como toda cuestión nueva en el distrito, y una experiencia que se había llevado adelante en otros municipios, tal vez innovadores, y nosotros la verdad que la quisimos adaptar a la realidad de nuestro municipio y bienvenidos a él. No, es abierto, en realidad, como todo hospital. En este sentido, poder seguir trabajando en consecuencia para generar más prestaciones, más servicios, y en este sentido, de algo que nos preocupaba a todos, ¿no? Y esperamos también, así como nosotros emulamos las ideas de otro municipio innovador, bueno, también que lo vayan emulando en Malvinas Argentinas, para así poder propagarlo en positivo, de acuerdo a lo que va pidiendo la sociedad, hay muchos proteccionistas, en realidad gente que se preocupa por nuestros animales, que en realidad están alrededor de los municipios. Lo podés ver a través de las redes sociales, cuando se pierde un animalito, cómo lo buscan, cómo se preocupan, cómo se interconectan, y también cuando les pasa algo, ¿no? Y en este sentido, bueno, nosotros ser pioneros en lo que es la región norte y poder llevarlo adelante hoy para que mañana se pueda replicar en otros lugares. Seguramente uno es un ser humano y se puede equivocar porque hay que aceptarlo, ¿no? O sea, diferente antes que tal vez se pensaban que, bueno, se endeosaban en un cargo o en un lugar y obviamente desconocían la realidad. Hoy sabemos que hay diferentes problemáticas que hay que seguir afrontándolas, con compromiso, con convicción, con mucha humildad, pero después de haber cumplido un montón de las cuestiones que habíamos prometido a menos de dos años de haber llevado a la gestión, a cada agresión, a cada descalificación le ponemos la otra mejilla y seguimos trabajando todos los días, entendiendo que el año pasado invertimos más de 600 millones en obra pública descentralizada a los barrios y este año un tercio del presupuesto para diferentes obras que se ven por todo el distrito. ¿Cuáles son los principales reclamos que hacen los vecinos? Reclamos de toda índole. Hay cuestiones que sí somos responsables del Estado municipal y otras tal vez que no, que los vecinos muchas veces no entienden, como el tema de la seguridad, obviamente la problemática social de acuerdo al incremento tarifario, bueno, nosotros somos la primera ventanilla del Estado, en vez de salir a cuestionar o a criticar de manera irrespetuosa, como tal vez hace la oposición acá local, que plantean ser el cambio, pero tienen una metodología vieja de los viejos varones del conurbano, nosotros no somos respetuosos, tratamos de ayudar, entendemos que hay diferentes cuestiones que hay que sortear, ejemplo, la crisis sanitaria que hay en la provincia de Buenos Aires, nosotros en vez de salir a cuestionar al gobierno provincial, ponemos a disposición humildemente todo lo que tenemos en materia de infraestructura hospitalaria, en materia de recursos humanos, para seguir colaborando, para que muchos vecinos de otros distritos también se atiendan en Malvinas Argentina, porque a nosotros no nos molestan que vengan. Seguramente el vecino nos reclama, que el horizonte de turno es lejano, pero bueno, entender que, más allá de que sean vecinos que no voten en Malvinas Argentina, son seres humanos y tenemos que ayudar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!